hola amigos de youtube y coleccionistas de pokemon sean bienvenidos a su canal cesarín pocket monster y pues en esta ocasión vamos a estar abriendo esta cajita vamos a conocer este nuevo set que pues bandai acaba de sacar verdad aunque yo creo que ya no era necesario otra vez sacar estas dos bueno estos dos entrenadores de victor y de gloria porque ya en la línea 1 pues ya los habíamos tenido entonces pues bandai otra vez lo sacó y con estos nuevos pokemon que vemos aquí ahí tenemos a scovet a rolly colly ahí tenemos a gossy flare y tenemos a este impidimp esas son pues las nuevas figuras que formarán parte de mi colección de scale world de la región de galar y pues bueno chicos vamos a empezar a abrir esta cajita para que ustedes vean las figuras y también pues para que para que ustedes chequen las medidas que tienen estas figuras la verdad pues estas figuras no son articuladas entonces si ustedes buscan figuras articuladas pues no creo que estos sean las figuras adecuadas para ustedes a mí me encantan estas figuras y bueno antes de empezar a abrirlo perdón vamos a darle una revisada a esta cajita pues ahí tenemos a gloria aquí tenemos a victor con sus respectivos números y bueno pues así vienen ellos con sus uniformes por acá pues tenemos las otras figuras de galar que ya han salido acá tenemos no el set bueno si casi el set completo de lo que conforma la región de galar ahí tenemos a los entrenadores y a los líderes de gimnasio el próximo en salir va a ser el leonel que está aquí con su graga cult y pues ese también me va a estar llegando aquí a mi casita y pues también les estaré haciendo su respectivo vídeo y bueno chicos pues vamos ahora sí a abrir esta cajita yo ya lo había abierto para verificar las las figuras y bueno pues así es como vienen este nos trae una plantilla de stickers donde tú vas a poder personalizar a tus personajes de victor y gloria con los números que tú desees yo creo que voy a poner algunos numeritos que que tengo pensado ahí y bueno este así es como vienen estas dos figuritas y los cuatro pokemon y bueno pues vamos a empezar a sacar estos ya por aquí tenemos a estos pues a estos dos entrenadores de gloria y de victor vamos a empezar con gloria aquí tenemos a gloria ahí tenemos que pues trae su uniforme y como pueden pueden ver aquí pues no trae la numeración entonces esta plantilla nos va a servir para eso para que nosotros lo personalicemos o si ustedes quieren pues también con la misma numeración como viene en la caja y bueno pues aquí tenemos a esta hermosa figura estos zapatitos me recuerdan a choc no sé por qué me recuerdan a choc y bueno pues esta figurita trae su brazalete dynamax y pues el uniforme de verdad de calar también pues victor igual viene igual así está con su uniforme también con un short con una camiseta y también trae su su guante derecho digamos y su brazalete dynamax y pues así está la figurita también de victor también aquí le podemos personalizar con los números que nosotros queramos y bueno por aquí vamos a dejar bueno estas traen sus propias bases también y bueno aquí no le puedo colocar bien a esta figura su la base que trae creo que no es pero bueno ahorita se lo vamos a dejar así chicos porque no quiero que este vídeo se alargue mucho y bueno vamos primero con escobet y tenemos esta bonita figura que pues para mí son nuevas porque este no los conozco muy bien a veces este los ya los he visto en el anime pero pero así de de estudiarlos profundamente pues no verdad y pues está genial es como una ardilla ahí lo tenemos y por aquí les estaré este dejando los las medidas que tienen cada cada una de estas figuras el siguiente bueno esta va a usar su propia base esta es la base de escobet ahí está y nada más se coloca de esta manera y pues ya va a estar ahí nuestro pokemon ahora sí vamos con dos y flor aquí está esta bonita figura también este bonito pokemon me gusta su evolución que es creo el de dos me encanta ese pokemon y pues no no lo creo que sacaron en llavero a este el de dos pero yo no lo puedo conseguir creo creo que es de tommy arts pero espero poder conseguirlo más adelante en la figura de el de dos y pues aquí tenemos a este cost y flor esto también usa una una base que creo que va a ser esta la de acá vamos a dejarlo por ahí sí creo que esta es su base y esta va de esta manera nada más y pues ya tenemos a esta pequeña figura ahí y lo vamos a dejar por acá también ahora vamos con impidim que es esta figurita y pues está muy pequeño también por aquí les estaré dejando las medidas al que no se preocupen y ok chicos pues aquí tenemos la base que va a usar impidim y este es muy fácil de colocarlo ahí está y bueno así es como se mira esta figura ahí está chicos para que ustedes los vean también y por último pues tenemos a roly coli que es este pokemon está muy pequeño ahí está roly coli y pues está genial también me gusta su evolución de este y bueno este también va a usar esta base y creo que va a usar esta base así es como queda esta figura con su respectiva base y pues está genial también y bueno chicos pues por aquí los dejamos creo que se los puse al revés porque este no la figura esta de victor como que no no entra bien pero ahorita lo checamos y a continuación chicos pues les quería hacer una comparación de los que salieron en la línea 1 de pokemon scale world de la región de galar ahí tenemos a gloria y a victor y pues la verdad pues tienen la misma estatura lo único que cambiaría un poquito pues a lo mejor de la línea 1 pues se miran un poquito más grandes pero es por los accesorios que traen por ejemplo los gorros de gloria tanto como de victor pero los tamaños pues están iguales también les quería mencionar el costo de este set me costó 44 dólares más el envío y pues fue uno de los sets que también no estuvo tan caro este también es un set premium de bandai y bueno chicos pues es lo que tenemos hasta ahorita pero pues yo sigo insistiendo en que este set no era muy necesario me hubiera gustado que hubieran sacado no sé algún otro entrenador o otro líder de gimnasio y ok chicos eso es todo por el día de hoy espero que les haya gustado este unboxing del set de batalla de gimnasio de galar también los invito a que se suscriban a mi canal le den un like a este vídeo compartan este vídeo con sus amigos y también activen la campanita de notificaciones para que no se pierda ninguno de mis vídeos y bueno chicos nos vemos hasta en el próximo vídeo bye 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 y y y